Salud Le Kulam, Brugina Baird, y vamos a hablar, o vamos a continuar, lo que ya explicamos hace tiempo sobre los alimentos koser, no koser, una guía koser, y bueno, haja nu kasha mea, Le Kulam, quiero explicar una parte muy importante, ya hablamos sobre los colorantes y conservantes, pero quiero rescatar el anterior vídeo en el que hablé sobre el pez espada, pez espada que aparece en el Talmud, y también, también aparece, entonces hay, digamos, otros pescados, como por ejemplo el rodaballo, que también aparece en el Talmud, lo digo porque, claro, yo lo expliqué lo del pez espada, pero hay que pensar que a pesar de que son pescados que yo no como, a lo mejor hay gente que los come, entonces, claro, pueden tener sus dudas sobre si comerlos, no comerlos, etcétera, 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 el rodaballo, el esturión y el pez espada son koser para los masortíes, pero para los ortodosos, que yo he visto que hay gente ortodosa que me está viendo los vídeos, no son koser, ¿vale? no lo son, existen ciertas dudas, debates alágicos, etcétera, etcétera, pero para los conservadores o masortíes, sí se pueden comer, entonces es importante saber que el rodaballo, sabes, es un pescado bastante costoso o caro, como también, por ejemplo, es el pez espada, se puede comer, mientras que, por ejemplo, para los ortodosos no se puede comer, ¿vale? Esa es una parte que quería explicar sobre los pescados, ya que hemos tratado todo, ya sabéis que tiene que tener aletas, escamas, ya lo explicamos anteriormente, pero quería especificar nuestros alimentos. Ahora, quiero hablar más sobre el pescado, pero voy a pararme un segundo para volver otra vez y hacerlo más extenso, sobre una temática o polémica sobre ello, ¿vale? Quiero decir que los huevos, que yo he visto que alguna persona ha preguntado en Instagram sobre los huevos, los huevos koser son de aquellos animales que son koser. Es así de sencillo. Hay una forma de que los huevos no sean koser, que es que contengan sangre. Si contiene sangre, sus huevos ya no son koser, a pesar de que vengan de la gallina, por ejemplo. Entonces, si tenemos un animal que no es koser, un avestruz, pues, por ejemplo, el huevo de avestruz no sería koser, ¿vale? Si la gallina es koser, pues el huevo de la gallina sería koser. Así de fácil. Pero si contiene sangre, no es koser. Bastante fácil en ese sentido. Hay que mirar, hay que revisar los huevos, por si pueden tener sangre o no pueden tener sangre, para ver si tal. Durante una época, mucho tiempo, hubo cierta leyenda o cierto mito respecto a si los huevos blancos o huevos rojos, cuáles eran o no se podían comer, o unos estaban prohibidos o otros no estaban prohibidos. Simplemente era por ese tema, porque, bueno, unos se podían ver haciendo transparencias, otros no, etcétera, etcétera. Vamos a explicar lo del tema del pescado, porque me parece a mí muy importante y muy interesante. Vamos a ello. Por un lado esto y por un lado la leche. En la leche, muchos ortodosos, jasídicos o ortodosos, toman lo que se llama halaf Israel, porque no se fían de que la leche provenga de animales koser, ¿vale? Pero bueno, ya sabemos que en Europa, en Estados Unidos, hay como muchos controles y no existe tampoco esa temática. Es, digamos, en todas las comunidades judías, en cierto modo, ¿no? Sino que es algo más específico. Porque como hay muchos controles, pues se sabe que viene de ahí. Además, ahora existe lo del bienestar animal y todas esas cosas. Quería hablar sobre esto del halaf Israel y de la leche, porque hay gente que ha oído o escuchado cosas y cree que son así. Entonces quiero exponerlo de quién consiste y todas esas cosas. Veréis. Cuando, por ejemplo, el pescado, digamos que el pescado es parvé. ¿Qué significa parvé? Es un alimento neutro, que se puede mezclar tanto con carne como con leche. Ya lo explicaré un poco más tarde, pero existe una prohibición de mezclar carne con lácteos, ¿vale? Ahí yo creo que es sencillo. El parvé existe precisamente como alimentos neutros porque se puede mezclar con leche o se puede mezclar con carne, ¿vale? Nunca se puede mezclar carne con leche o con lácteos, ¿vale? Entonces, un alimento parvé es un alimento neutro. ¿Qué significa neutro? Que puede mezclarse el pescado con la carne. Pescado con el queso, con el lácteo, ¿vale? Ahora uno me va a decir, o cualquiera me va a decir, ah, pero yo he visto por ahí que es que está prohibido mezclar carne con pescado. Vale, es una prohibición rabínica de salud. Es decir, creen que afecta la salud el comer pescado junto con carne. Pero no es una prohibición rabínica como, por ejemplo, la extensión que vamos a hablar de ahora, lo de la carne y los lácteos, ni proceden de la Torah, simplemente es algo de salud, ¿vale? Es de salud. Eso no significa que esté prohibido, sino que es una cuestión de salud, ¿vale? Yo creo que ahí se entiende perfectamente, pero esa cuestión de salud, pues muchos han ya pensado en su cabeza o la han oído de padres, de abuelos, de la comunidad, de que está prohibido la carne y mezclar carne con pescado y ya está, y está prohibido. No, no, es una prohibición de salud, es una prohibición de salud y ya está, simplemente es eso, ¿vale? Ahora, existe otro debate. Por eso yo quería explicar esta parte muy bien y es la siguiente. Son aquellos alimentos de lácteos que vamos a mezclar con el pescado, ¿vale? Entonces, ¿se puede mezclar un lácteo con un pescado? Sí se puede mezclar. Entonces, sí es legal. Hay un debate alágico de Josef Caro y tal, y que se siguió para adelante, sobre si se podía mezclar lácteos con pescado. Vamos a poner un caso, por ejemplo. Sabemos que la carne no se puede mezclar con lácteos. El atún se parece mucho a la carne. Entonces, muchos no comían atún con lácteos porque se parece mucho a la carne y es como si estuvieran confundiendo a la familia, a la gente que invitan, etcétera, etcétera. Pero no existe esa prohibición. Es decir, no existe la prohibición de hacerte una lasaña, por ejemplo, con atún y lácteos, ¿vale? Ni una lasaña o, ¿cómo se llaman? Los canelones, que son redonditos. Eso es totalmente coser, no pasa nada. Lo que pasa es que es por el aspecto visual, ¿vale? Eso quería exponerlo. No se sigue eso mucho en muchos sitios ortodosos, sino es casi más bien jasídico. Tiene que ser o algo sefardí. Es decir, algo bastante... No se lleva tanto el, digamos, esto del atún con los lácteos. Pero se puede comer escoso perfectamente, no hay ningún tipo de problema. Pero se hace por lo del aparto visual, que ya hablaremos con lo de la mezcla de los lácteos con la carne, ¿vale? Quiero especificar esto porque se puede comer. Ahora, ¿qué pasa? En Jabbat, los jasídicos, etcétera, 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 tiene una costumbre que es la de no mezclar leche con pescado. Pero no viene de ningún sitio. Es una costumbre. O sea, no está prohibido ni nada. Ellos sí utilizan derivados, como por ejemplo el queso. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Bueno, es muy típico americano y muy típico de fiestas de no sé qué. Hacer canapés en los que se echa un salmoncito en un pan con un poquito de queso crema. Es decir, para untar. Queso para untar. Filadelfia, no sé cómo... País de... ¿Cómo se llame? Y simplemente ese tema es coser. O sea, se puede hacer y se puede mezclar el lácteos. Ellos tienen la costumbre de no mezclar leche. Es decir, leche con pescado. Pero es una costumbre. O sea, costumbre de ellos. No es algo que esté prohibido. Entonces, por ahora lo quiero especificar. La carne con los lácteos sí están prohibidos. Que lo veremos más adelante. Pero no está prohibido. Mezclar con carne es una prohibición de salud. Es decir, para el bienestar. Y esta es costumbre jasírica. Pero tú puedes mezclar perfectamente. Ellos mezclan queso crema con el salmón, por ejemplo. Lo que no mezclan es leche. Leche de echar leche. Eso para cocinar, me refiero. Eso no lo mezclan, ¿vale? Esta parte lo quería especificar porque ya vemos que estoy siendo muy concreto. Pero es para que sepáis todas las cosas. De dónde vienen, cómo se hacen, quién pesa uno, quién pesa el otro. He visto que me siguen también gente que está haciendo la comisión ortodosa, creo. Así que, bueno, lo especifico para todos, ¿vale? Y simplemente es eso. Entonces, hacemos desde el principio. Los huevos, cosas. Si el animal es cosa, acepto si tienen sangre. El pescado se puede mezclar con la carne y se puede mezclar con la leche. Pero en la carne existe una prohibición rabínica de salud, ¿vale? Con los lácteos no existe nada. Hay una costumbre jasídica de no mezclar con leche, no con lácteos. Con queso sí, por ejemplo. Pero no existe ningún tipo de prohibición. El esturio, el rodaballo, el pez espada o emperador se puede comer en el mundo más ortí. No en el ortodoso. Y por último, por último, la miel. Ya sabéis que en Rosh Hashanah, en Rosh Hashanah, se toma manzana con miel. Y bueno, ya sabéis que la tierra de Israel que emana leche y miel, etcétera, etcétera. Vale, vale. Alguien me puede decir, si la oveja no es coser, ¿por qué la miel es coser, no? Entonces, la miel no se considera un producto animal, sino que se considera un producto que proviene del néctar de las flores y que mediante las abejas, pues, bueno, la secreción eléctrica de las flores y tal, 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 que son recogidas por la abeja y, bueno, transformadas, ¿vale? Depositadas, transformadas, etcétera, etcétera. No es un producto en sí mismo de comerte a la abeja. Entonces, como, sí se puede comer, es decir, la miel es coser. Ahora, ojo, al loro, como decía Laporta, al loro. Muy importante. La jalea real no es coser, porque proviene de la saliva de la abeja reina. O sea, miel sí, jalea real no. Miel sí, jalea real no. Entonces, ya sabéis, más o menos, yo me imagino que más o menos ya tenéis una ligera idea. En el siguiente vídeo, no sé si me voy a poner con la segitada, la sangre, el desangrado y todas esas cosas, que quiero que sepáis el tema de la carne, o lo de la mezcla de los lácteos. Algunas de las dos voy a hacer seguramente, sobre lo visualizado, sobre qué parte de la carne se puede comer y cuál no. Bastante importante. Así que, bueno, nos vemos. Leitraot, espero que ya habéis entendido algunas cositas de estas que hemos comentado hoy. Y nos vemos. Y me veis un poco más tarde, Shabbat Salon. Y ya si me veis más tarde todavía, pues... Ya habrá terminado, imagino, que Hanukkah. Así que es Shabbat. Y nada, pues nos vemos. Leitraot, Leitraot Mahar, Vyud, muchas alunas estos tiempos. Y nos vemos.